Durante el fin de semana se adelantaron operaciones de acción ofensiva contra diferentes estructuras de los gaos que delinquen en la jurisdicción de la 23ª Brigada. Fue así como en una operación con tropas de la Brigada contra el Narcotráfico y el Batallón Boyacá se logró la ubicación y destrucción de un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de Policarpa, vereda La Parroquia. Las tropas en una acción oportuna logran ubicar este cristalizadero donde hayan 500 kilos de clorhidrato de cocaína pura listas para exportar, 4.000 litros de hoja de coca de pasta base en proceso, 500 kilos de hoja picada, insumos líquidos y sólidos para el procesamiento de este alcaloide. Se encontraron 7 estructuras dentro de este cristalizadero, tenía un valor aproximado de 3.000 millones de pesos, 1 millón de dólares aproximadamente, tanto en insumos sólidos, líquidos, más el clorhidrato de cocaína que se logró encontrar y destruir. Adicional a esto, dentro de esta misma zona se logró ubicar también dos laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, también con sus insumos líquidos y sólidos. Con este golpe se logra afectar de manera importante el subsistema de finanzas de los gaos que delinquen en esta jurisdicción del departamento de Nariño, en el área de Cordillera. Vale la pena resaltar que en este sector delinque el gao residual Steven González, de las distintas FARC, y también el gao clan del Golfo que se disputa en este territorio que es el corredor de narcotráfico hacia el Pacífico por el río Patía.